¿Qué tal amigos? En un minuto les voy a explicar una de las razones principales por la cual no llega el PIN de Google AdSense a su dirección que ustedes proporcionan. Si están a punto de monetizar su canal, sabrán que hay que solicitar un PIN. Por ahí hay mucho tutorial relacionado a eso y en el que ustedes podrán investigar. Yo les voy a dar una razón por la cual no llega el PIN. Y esa es una razón súper importante que a la hora de proporcionar su dirección el asunto está en que a veces está equivocado el código postal. Esa es una de las razones principales por la cual el PIN no les va a llegar. Deben de verificar antes de proporcionar la dirección, investigar bien cuál es el código postal ya que de eso depende que el PIN le llegue o no les llegue el PIN. Por esta parte no les va a llegar como les menciono si no tienen registrado el código postal correcto. Así es que verifiquen eso amigos y espero que les sirva esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!